¿Qué es la idea de hoy? Vamos a ir profundizando y si nos da el tiempo vamos a ir a ver un poco práctico en directo, ¿ok? Siempre que comienzo un webinar me gusta compartir... Buenas tardes a todos. Me gusta compartir este mail que recibí en realidad, pero que es una muestra de los mails que suelo recibir bastante, bastante seguido, tanto en castellano como en inglés, no importa el idioma, ¿no? El mail me dice, hola Valeria, vivo en el Reino Unido, perdí todo mi dinero operando en Forex. Aprender lleva mucho tiempo, muchos años y es muy difícil para mí. Así que, por favor, recomiéndeme un indicador poderoso y confiable que dé señales de compra y venta. Voy a estar muy agradecido. Muchas gracias. Saludos. A ver, el tema es a ti. Lo comparto como para que se entienda el concepto de que no hay una respuesta mágica para operar en el Forex. No es una ciencia oscura ni tampoco una ciencia exacta. Sin embargo, está mucho más cerca de ser una ciencia exacta, o sea, de los estudios, de los análisis matemáticos, que de ser una ciencia oscura. Pero como toda ciencia o como toda profesión o como toda carrera que uno elige en la vida, requiere una cierta dedicación y un estudio, ¿sí? Cualquier profesional en la vida, sea un abogado, un médico, un contador, un ingeniero, lo que sea, necesita entender lo que está haciendo, aprender lo que está haciendo para poder hacerlo bien. Y en el caso del Forex, que además lleva involucrado un riesgo bastante alto, es mucho más importante educarse y tener la paciencia para educarse, ¿sí? Que en cualquier otra profesión. Pero como les decía, tiene su parte de ciencia exacta, ¿sí? Es más bien matemático, por supuesto, puramente matemático, y en general es algo que atrae a las profesiones que se relacionan con la matemática, como los ingenieros, los contadores y demás. Suelen verse más atribuidos por el Forex, y lo que les resulta quizás un poco más fácil por el manejo de la estadística y la posibilidad matemática. Sin embargo, tengan en cuenta que sin un poquito de dedicación, sin un poquito de estudio y sin un poquito de dedicarle tiempo a aprender lo que yo quiero lograr a través del Forex, no voy a obtener nunca buenos resultados, ¿sí? La búsqueda del sistema o indicador perfecto, como lo solemos llamar, ¿no? Lleva mucho tiempo. Y la verdad es que en general se suele perder mucho más tiempo buscando ese santo grial, ¿sí? La combinación perfecta de indicadores, el sistema ideal, que tratando de entender de qué se trata esto de operar el mercado de divisas, ¿sí? Lo cierto es que no hay un indicador perfecto, ni un indicador u oscilador, como quieran llamarlos, que sea el indicado para todas las distintas circunstancias del mercado, ¿sí? Precisamente por eso hay que destacar que las condiciones del mercado no siempre son constantes. Muchas veces tenemos, es más, creo que la mayor parte del tiempo tenemos a los pares operando en rango y muy pocas veces en tendencia. O sea, si después más adelante lo vamos a ver técnicamente, si prestan un poquito de atención al gráfico del euro dólar, se van a encontrar con que desde enero del 2015, ¿sí? O sea, hasta hoy, estamos hablando de un año y medio, con unas muy poquitas excepciones, el par se está operando entre 1.08 y 1.14, ¿sí? 600 pips de rango en poco más de año y medio, ¿sí? Entonces, es más, el tiempo es que los pares suelen pasar en esos rangos, obviamente los rangos se pueden medir en distintas temporalidades y que lleve semejante rango desde hace un año y medio, no implica que no haya pequeñas tendencias intradiarias o más corto plazo que se puedan operar, ¿sí? Como decía, lleva más tiempo dentro de esos rangos que en tendencias. Sin embargo, tenemos que aprender a leer el mercado y entender con qué herramientas lo vamos a leer para poder, y entender qué está pasando en el mercado, para poder obtener buenos resultados de nuestras operaciones. Además, hay que tener en cuenta el entorno macroeconómico, ¿sí? Si me preguntan a mí, la verdad es que cuando me pongo a operar o analizar el mercado, siempre voy por el técnico. El técnico en mi vida pesa un 70%, pero el análisis fundamental tiene un 30% extra, tiene un costado que es necesario entender para poder operar con las divisas, ¿sí? Si los dos, si el técnico y el fundamental están alineados, ¿sí? Hay un escenario y un tipo de herramientas que yo puedo usar y una confianza que puedo tener en la operación que voy a hacer. Si, por el contrario, mi escenario técnico es distinto u opuesto al fundamental, yo siempre me voy a guiar por el técnico, ¿sí? Eso es como una primera medida para operar el mercado. Siempre me voy a guiar por lo técnico, pero, ¿sí? Voy a tener en cuenta el lado fundamental negativo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si estoy operando en un gráfico intradiario y estoy pensando que un determinado VAPAR va a subir 50 pips desde el punto de vista técnico, si lo fundamental me está en contra, yo puedo decidir dos cosas. Puedo decidir reducir el empalancamiento, ¿sí? Para arriesgar menos o buscar un objetivo más corto. Si, pongámosle 30 pips en vez de los 50 iniciales que me está señalando mi sistema, ¿sí? Son pequeños detalles que hacen a la calidad de la operatoria en el largo plazo, ¿sí? Si me pongo un poco menos ambiciosa en cuanto a mis objetivos y en cuanto a la búsqueda de una señal perfecta, entonces, en general y en el largo plazo, los resultados son más sustentables en el lado positivo, ¿sí? ¿Cuál es la solución a esta falta de tendencia, a esta combinación de técnico y fundamental? La verdad es que yo creo que el uso de una estrategia o sistema que sea sencillo lo vuelve más efectivo. El problema que tenemos todos, yo incluida cuando empezamos a operar, es que probamos una estrategia, ¿sí? Nos da 4, 5 ganancias, 6 y de repente tiene pérdidas la estrategia. O sea, empezamos a perder con esa misma estrategia. Entonces, antes de entender por qué esa estrategia antes me iba a ganar y por qué ahora me está dando de perder, antes de entender eso, la dejo de lado y me busco otra, ¿sí? Eso es lo que solemos hacer todos cuando comenzamos a operar en Forex. La dejamos de lado sin entenderla y buscamos otra. Y nos va a pasar lo mismo con la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Porque la clave acá es que no hay una estrategia que sea 100% efectiva, ¿sí? Las distintas estrategias de trading, perdón, tienen un porcentaje de operaciones negativas, ¿sí? Si yo sé cuál es ese porcentaje, si yo entiendo que mi sistema no va a ser siempre efectivo y que puede fallar una que otra vez, y si tengo una idea de cuál es el porcentaje de probabilidad de fallo, entonces cuando tengo una operación negativa, voy a cerrar con mi pérdida, la voy a dejar, me voy a olvidar de esa operación y voy a pasar a la siguiente con la conciencia tranquila. Para mí es muy importante el estado de ánimo porque en general cuando uno pierde una operación, sobre todo cuando comienza a trabajar en el Forex, ¿sí? Lo toma como un fracaso personal, ¿sí? Uy, yo perdí, yo me equivoqué, yo hice mal, yo. Y no es, la idea acá es que no sea respecto a yo, sino acerca de la estrategia. Si yo sé que es normal que la estrategia que estoy usando me dé una pérdida cada 5, una cada 4, una cada 10, si esa pérdida va a dejar de ser yo. Y si no soy yo, no me voy a poner estresado ni voy a querer tomar revancha con el mercado, que es el siguiente error más común que todos cometemos, ¿no? Dejamos, tenemos una pérdida y a los 5 minutos estamos entrando al mercado para buscar la revancha y recuperar ese dinero rapidito. La verdad es que en general cuando uno pasa por esas etapas, lo último que tiene que hacer es tratar de entrar al mercado en venganza. Y es cierto que esto es algo que se repite constantemente en libros, en páginas web, en seminarios, en web. Pero hasta que uno no lo experimenta personalmente, difícilmente lo logra entender. ¿Es cierto? De todas maneras, ¿qué es lo que tenemos que esperar de una estrategia o un sistema de operaciones? Esa estrategia de operaciones no solo deberá proveernos de un punto de entrada al mercado, ¿sí? En una determinada dirección. Una buena estrategia no me tiene que decir, tenés que comprar euro en 1, 12, 60, por decir, un valor más o menos actual. Esa misma estrategia me tiene que decir, ojo, porque puede ir hasta 1, 13, pero si se cae por debajo de 1, 12, perdés, ¿sí? Mi operación no está nunca completa, no importa la herramienta que yo use, si no tengo en cuenta esos tres puntos, ¿sí? ¿Dónde entrar? ¿Dónde voy a tomar ganancias? Y en qué punto me equivoqué, se equivocó la estrategia, la cuestión no va más y tengo que poner mi stop. El tema de usar stops es siempre muy, muy complejo. Siempre, siempre nos cuesta mucho reconocer y asumir la pérdida. Pero es mejor poner stop que ya va a volver, ¿sí? Y que en muchos casos ha generado que vuelen cuentas enteras, ¿o no? De todas maneras, la cuestión acá no se trata de qué indicador podemos o debemos utilizar, sino qué es lo que realmente necesitamos para desarrollar un sistema válido, ¿sí? Que maneje de forma sencilla la mayor cantidad posible de variables del mercado. A mí me gusta trabajar de esta manera, ¿sí? Combinar un indicador de tendencia con un indicador de ciclo, ¿sí? Los indicadores de tendencia pueden ser el ADX, el momento, las medias móviles, no quiero entrar en detalles de cada uno de ellos, pero me imagino que los conocen. Son indicadores que suelen decirme si un par está efectivamente en tendencia y al mismo tiempo están reflejando la fuerza de esa tendencia, ¿sí? Por eso lo llamamos indicadores de tendencia. Por otro lado, tenemos indicadores u osciladores cíclicos, ¿sí? Que son los que se mueven más en relación a los rangos, como ser el CCI, el RCI o los estocásticos. Estos últimos tres, cuando el mercado está en tendencia, dejan de ser efectivos. Sin embargo, cuando los combino, uno actúa como filtro del otro, dependiendo de la situación del mercado. Si el mercado está en tendencia, ¿sí? Pero, tengo un, por ejemplo, vamos a decirlo así, sin gráfico, después lo vemos prácticamente. Supongamos que tengo una fuerte tendencia en un determinado par. Y tengo un fuerte momento, ¿sí? Pero si al mismo tiempo, en ese gráfico, estoy viendo que el RCI me está mostrando que el par está excesivamente sobrecomprado o excesivamente sobrevendido, lo que tengo que hacer yo en ese momento es esperar a que el precio haga un pullback, ¿sí? Que se corrijan esas condiciones extremas antes de retomar o de atreverme a operar en la dirección en que me está mandando el momento. Por el contrario, si estoy en un mercado lateralizado, ¿sí? Entonces, sí, prefiero trabajar con el indicador principal como el indicador de ciclo, ¿sí? Si el RCI está, o el SSI o el estocástico, está cerca de condiciones de sobrecompra, entonces voy a proceder a vender y si está cerca de condiciones de sobreventa, voy a tratar de buscar comprar, ¿sí? Y en ese caso, los demás indicadores, o el indicador de tendencia, cualquiera sea el que elija, me va a trabajar como un filtro, ¿sí? Si estamos por encima o por debajo de una media móvil, si esa media móvil tiene una determinada inclinación. El tema es elegir una combinación, pero no usar los seis, ¿sí? Yo suelo usar el momento, una media móvil y un RCI. Por ejemplo, para los cruces del Yen, a veces me gusta más usar el CSI que el RCI como indicador de base. Suelen tener más efectividad. Eso es algo que uno va probando con el tiempo y viendo a medida que trabaja, ¿no? Otra cosa que es fundamental es determinar, antes de comenzar a operar, las zonas de soporte y resistencia. Sabemos que son niveles donde el precio tiende a detenerse porque la oferta y la demanda alcanzan un punto de equilibrio temporal. O sea, la oferta es igual a la demanda y el precio no logra ni ir para arriba ni ir para abajo, ¿sí? Esos niveles de soporte y resistencia se pueden determinar a través de distintas herramientas, ¿sí? Niveles históricos, perdón, Fibonacci, medias móviles, líneas de tendencia. Una palabra con respecto a las medias móviles es que suelen ser muy efectivas como niveles de soporte o resistencia cuando están en tendencia. Cuando las medias móviles en sus gráficos están horizontales, están claramente reflejando que el mercado está moviendo lateralizado y por ende pierden su valor como soporte o resistencia, ¿sí? Y en cuanto a los niveles históricos estáticos, no estamos hablando de niveles históricos de hace 50 o 100 años, ¿sí? Yo suelo trabajar, lo vamos a ver prácticamente en un ratito, con gráficos de 4 horas, ¿sí? Basta mirar el gráfico de 4 horas y revisar lo que pasó en las últimas 2 semanas para encontrar lugares donde el precio se detuvo y saber que ese es un soporte o una resistencia estático. Fíjense, por ejemplo, en sus propios gráficos lo que ha estado pasando con el euro con 1.12, ¿sí? Llevamos casi 2 semanas que el par no lo podía superar, no podía romper ese nivel y hoy finalmente lo hizo y avanzó. Ahora no sé dónde anda el precio, sí, pero bueno, pues estoy acá, pero en general la idea es encontrar esos niveles, ¿sí? Y determinarlos antes de comenzar a operar. ¿Por qué? Porque esos niveles me van a servir tanto como puntos de entrada o quiebres, como posibles niveles de tomas de ganancias cuando el precio avance, ¿sí? E incluso me van a servir para determinar dónde voy a colocar mi stop. ¿Por qué? Porque si estoy, vamos a seguir con el mismo ejemplo, comprando euro después de 12 porque va a ir de 1.12 porque va a ir a 1.12.45, ¿sí? Si yo sé que cae por debajo de 1.12, va a ir a 1.11.60, que es el siguiente soporte, ¿sí? Entonces puedo buscar o poner mi stop por debajo de 1.12 o ponerlo por debajo de 1.11.60, dependiendo el tipo de gráfico que esté operando y la temporalidad que esté operando y lo que pretenda yo obtener de esta operación. Bueno, sí, en cuanto a los stops, y no me canso de insistir en este tema, solo debería haber dos razones para salir de una operación, ¿sí? O el mercado nos dice que nuestro punto de vista intrínseco estaba equivocado o pensamos que podemos establecer una mejor posición en un nivel mejor que el anterior, ¿sí? En ambos casos los stops sirven para preservar el capital de las pérdidas inevitables, ¿sí? Eso es lo más importante. Preservar el capital es nuestra primera función, la segunda es obtener ganancias, ¿sí? Y sin contar con que cuando estamos en una operación que no está yendo del todo bien y estamos ahí a la espera, nos distraemos un poco de lo que está pasando en el resto del mercado y perdemos la oportunidad de tomar operaciones que quizás sean más claras e incluso más redituables, ¿ok? Como conclusión a esta introducción teórica, podemos decir que sí, es cierto que hay un cierto grado de aleatoriedad en los mercados y esos pueden afectar la rentabilidad, ¿sí? Pero existen técnicas para determinar el tamaño de la posición que son tan buenas como cualquier otra estrategia de trading en lo que respecta a cómo manejar el mercado cuando está en tendencia o no, ¿sí? Las fórmulas para determinar esos tamaños de posición ofrecen estabilidad a cualquier estrategia de trading, ¿sí? Ya que se basan en matemáticas y las matemáticas no cambian, sin embargo, sí, también es cuestión de aplicar la lógica, sí, también es cuestión de aplicar la lógica, si estamos operando en un gráfico de una hora, ¿sí? No podemos pretender que una determinada señal sea válida por 100, 200, 300 o 400 pips, ¿por qué? Porque sabemos que en promedio un par, no sé, como el euro dólar que últimamente no mueve mucho en una hora, puede mover en promedio 30 pips por hora, 40 en un buen día, eso es siendo generosa, ¿verdad? Entonces, tengo que usar la lógica cuando decido operar el mercado y decido entrar en un par, no hace falta nada más que formas, fórmulas matemáticas para llegar a esta opinión. Tengan en cuenta que, en general, cuando encontramos una señal, decimos que es válida por, en promedio, 4 velas. He encontrado teorías que hablan de 3, he encontrado teorías que hablan de 5, por lo cual, este, me quedo con el 4, ¿sí? Si yo tengo una señal de compra en un gráfico de una hora, esa señal va a ser válida por 4 horas. Si la tengo en un gráfico de 4 horas, va a ser válida por 16 horas, ¿sí? En definitiva, lo que quiero decir es que si después de esas 4 velas posteriores, mi señal no se cumplió, ¿sí? El mercado puede cambiar totalmente y es preferible cerrar la operación más 1, menos 1, 0, más 10, menos 5, que esperar a que se siga desarrollando. Tengan eso en cuenta. Son pequeños tips que quizás no hacen mucho al resultado final, pero que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de operar, porque eso hace que el resultado final sea mejor, ¿sí? Sí, déjenme un segundito, voy a compartir el gráfico. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, si quieren decir algo, no hay problema, acá estoy. Va a ser un gusto contestar las preguntas que me puedan hacer. Ahora estoy compartiendo momentáneamente el gráfico del euro dólar, ¿sí? Como ven, no tiene indicadores y es en parte para mostrarles lo que les comentaba hace un rato, de que el par está entre 1, 8 y 1, 14, 60, el promedio, ¿sí? Lo voy a agrandar un poquitito. Desde prácticamente comienzos del año 2015, ¿sí? Ahí estamos. Perdón, perdón, vamos a correr la ventanita, de hecho. Ahí estamos. Lo voy a checar un poquito y lo voy a poner en gráfico diario. Uy, lo tengo que checar mucho. Si miran los gráficos más pequeños o incluso los gráficos intradiarios, van a ver que las aproximaciones a esos niveles de soporte o resistencia generaron movimientos contrarios en la dirección opuesta, ¿sí? Ahora, permítanme, voy a cambiar el gráfico un segundito. Vamos a pasar a un gráfico con indicadores. Vamos a sacar estas líneas de tendencias. Ahí está. Este es el mismo gráfico semanal del euro, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo este gráfico? En definitiva, lo que me está diciendo este gráfico es que no hay una tendencia determinada, lo mismo que me están diciendo las velas, con los indicadores planos alrededor de sus líneas medias. Fíjense que en este caso en particular, prácticamente no hay diferencias entre el comportamiento de un indicador de tendencia y un indicador de ciclo, simplemente porque no está pasando nada alrededor del euro. Y bueno, estamos hablando de una temporalidad muy grande. Pero si bajo el gráfico de una hora, ¿sí? Acá estamos. Nos vamos a encontrar con esta situación, por ejemplo, que no solo que el precio ha superado todas sus medias móviles, sino que la media más corta ha cruzado por encima de las más largas, generando de alguna manera, no una señal de compra, porque esto viene tarde, pero de alguna manera diciéndome que el precio puede continuar su camino al cista. Sin embargo, fíjense en los indicadores comenzando a dar señales de agotamiento en zona de sobrecompra. Lo que yo estaba mirando hoy más temprano es que cuando se produjo el corte del indicador de momento por sobre su línea media y el precio avanzó por encima de la media simple de 20, que fíjense que en ese momento carecía de una tendencia direccional, ¿sí? Se ve, ¿no? Sí, es esta vela verde grande. Cuando ocurrió esa señal de compra, digamos, ¿no? Que es la típica que Alexander Elder generó con el momento y con la media simple de 20, el indicador de RSI no se encontraba, se encontraba en zona, en territorio más bien negativo, ¿sí? O sea, estaba alrededor de 50 por debajo. De alguna manera, lo que el RSI me estaba diciendo ahí, ¿sí? Actuando como filtro del momento, es que había lugar para seguir avanzando. En algunos casos, más que nada cuando los pares están como el euro, un rango muy estrecho, los indicadores pareciera que se mueven en paralelo. Pero, en general, cuando se dan los cambios de velas, las aperturas y los cierres, es más clara la divergencia entre los indicadores y nos da información un poquito más clara con lo que respecta a lo que puede ocurrir en algún momento. Fíjense lo que está pasando en este caso. El par en el 4 horas, ¿no? El momento ha perdido fuerza, ¿sí? Pero el RSI sigue haciendo máximos ascendentes, lo mismo que el precio, ¿sí? Y el precio sigue por encima de sus medias móviles. De alguna manera, el RSI me está diciendo que hay lugar para seguir subiendo, a pesar de que el momento ha comenzado a corregir. Porque, en realidad, lo que está haciendo el momento es seguir al precio de lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Y el RSI lo que está haciendo es decirme dónde está la fuerza del mercado en estos momentos o hacia dónde está yendo el ciclo actual, ¿ok? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, de verdad lo digo. Si quieren comentar algo, bienvenido sea, ¿sí? De todas maneras, en general, las medias móviles que utilizamos pueden ir variando. Si bien todo el mundo usa las medias móviles de 100 y 200, y para mí es importante seguirlas porque es lo que está mirando todo el mundo y eso hace que yo también lo tenga que mirar porque si alguien va a comprar o vender un determinado par, lo va a hacer en ese lugar y entonces yo sé dónde están las órdenes ubicadas. Hay distintos tipos de medias que nos pueden dar información. Sí, creo que ahora están viendo el gráfico de la libra. Hay distintos gráficos que nos pueden... Hay distintas medias, perdón, que nos pueden dar distintos tipos de informaciones sobre lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, para los cruces de la libra, a mí me gusta usar mucho esta media exponencial de 200. Es una media muy, muy larga, ¿sí? Es una media que tengamos en cuenta... A ver, lo voy a padejar en cuatro horas. Tengamos en cuenta que hay una situación bastante extravagante en la libra que fue el Brexit y que distorsionó mucho los indicadores, pero bueno, ya han pasado cuatro meses... Dos meses, perdón, y la situación está un poco más equilibrada, ¿no? Pero en general, y lo estoy achicando mucho, esa media es una guía, ¿sí? No un indicador que me dé entrada o salida, pero es una guía de dónde está la tendencia dominante. Y en tanto y en cuanto el precio se mantenga por debajo de esa media, yo sé que la tendencia dominante es bajista. Cuando la media se pone plana, ¿sí? El precio empieza a ser esto, va, viene, va, viene, va, viene alrededor, sin encontrar una dirección clara. Sin embargo, si miran en sus propios gráficos de cuatro horas, fíjense que el precio, cada vez que se aproxima a esa media en particular, se detiene, y que una vez que o lo rompe para arriba o lo rompe para abajo, genera una cantidad bastante interesante de pips, ¿sí? Incluso cuando la media no tiene una inclinación. Está claro que a medida que el precio avanza, la media lo sigue. O sea, a ver, los indicadores técnicos siguen al precio. Una vez tuvimos una discusión con otro operador sobre los indicadores que adelantan y los indicadores que atrasan, ¿no? Los indicadores siempre atrasan, vamos a tener eso en cuenta. El indicador se mueve con el precio, ¿sí? No al revés. Entonces, el indicador lo que me está... No llega a anticiparme un 100% lo que puede estar pasando en el mercado. Me está diciendo lo que ya pasó, ¿sí? Y con eso yo tengo que trabajar con lo que ya pasó. Porque yo puedo sentarme, analizar lo que ya pasó, ir analizándolo en vivo durante un mes, dos meses, tres meses, y yo sé que cuando pasa algo, después sigue tal otra cosa. Y eso es efectivamente lo que, por ejemplo, me dice esta media. Yo sé que cuando la libra abre una vela de cuatro horas, esta media la uso siempre en cuatro horas. Abre una vela por encima o por debajo de esa media, y en general la cruza... Permítanme un segundito, a ver si puedo ampliar un poco el gráfico sin irme de esta zona de precios. Ahí está. En general, la cruza de la media con una vela con volumen, ¿sí? Una vela importante, ¿sí? Yo sé que va a generar una continuación en esa dirección. Como les decía, incluso si la media carece de fuerza direccional, como es este caso, ¿sí? Una apertura de vela por encima de la media, para arriba. Una apertura de vela por debajo de la media, para abajo. Y así, en general, es algo que se cumple muchísimo. Es solamente un ejemplo de un indicador que, si bien, como les decía, no es una señal clara de entrada o de salida al mercado, sí me da información de lo que el mercado suele hacer cuando está alrededor de esa media. Ese tipo de información es la que yo tengo que buscar de todos, todos los indicadores que pretendo usar y entender. Esto es la Brexit, no lo tenemos en cuenta. ¿Ok? Voy a agrandar un poco el gráfico para distorcir, para que perdamos el resultado de, la influencia, perdón, de la Brexit. Lo que está pasando ahora en la Libra es que está recuperándose. La verdad es que está técnicamente el cista y el momento acaba de cruzar por encima de su línea de cien hace poquito. Y el RSI, sin embargo, está un poco más alto, ¿sí? Indicándome que todavía hay lugar para seguir avanzando. No es hoy el caso en que se da la circunstancia en que yo les describo, pero en general me ocurre que puede ser que yo recién llegué al mercado, después de que se desarrollaron todos estos movimientos, tengan en cuenta que el mercado se mueve 24 horas al día, y a veces los seres humanos también necesitamos dormir, y cuando nos levantamos nos encontramos con algún movimiento distinto o importante que ocurrió mientras no estábamos en el mercado, ¿sí? Yo llego al mercado y tengo una señal de compra, dada por el momento, pero con el RSI diciéndome que estoy en zona de sobrecompra, la verdad es que no tomo la operación, ¿sí? No la tomo. En este caso, si el rally lograr extenderse, lo más probable es que, si alcanza esta media, acá se encuentra una resistencia fuerte. Entonces, si yo estoy en una operación de compra, ¿sí? Y es solo un ejemplo de cómo funciona un indicador, ¿no? Si yo estoy en una operación de compra y el precio llega a esta zona, y bueno, yo voy a tomar beneficios en 31.80, ¿sí? La media está en 31.84, 31.60, ¿sí? Esa va a ser mi estrategia, mi plan para trabajar hoy con la libra, si sigue avanzando. Es un poquito tarde, ya arrancó la sesión americana, ya el pan avanzó unos cuantos pips desde el comienzo del día, y estamos entrando en el horario americano en el que empieza a bajar el volumen de operatorio, ¿no? Pero en general, esa es una media que suele funcionar muy bien con la libra. En cuanto a la media simple de 20, también es una herramienta que en el gráfico de una hora para la libra suele ser una guía muy importante en cuanto a la reacción y la reacción del precio. La media sigue muy rapidito al precio, la libra la respeta muchísimo una vez que la supera, avanza, una vez que la pierde, cae. Pero en general, trabaja como nivel de resistencia y soporte estático para este par en particular, ¿sí? En cambio, por ejemplo, como les contaba, los indicadores no siempre tienen que ser los mismos para todos los pares, ¿sí? Este es el dólar yen, un gráfico diario. El dólar yen respeta muchísimo, por ejemplo, las medias de 100 y 200. Entonces, fíjense cómo la media de 100 viene llevando el par a la baja desde principios de año, ¿no? Bueno, a ver si encontramos algún ejemplo en el más corto plazo. Acá tenemos un ejemplo en el más corto plazo en que los indicadores me están divergiendo y por ende me están dando información contradictoria, ¿sí? Ahora, en este caso en particular, el momento me está diciendo que el par puede seguir avanzando, ¿sí? Pero fíjense que el RSI perdió fuerza al cista, ¿sí? El dólar yen está en una hora en rango, ¿sí? Este RSI que se está girando en dirección sur en estos momentos me está diciendo que no hay real fuerza, no hay verdadero momento de compra, ¿sí? Me gusta más cuando los dos indicadores apuntan en la misma dirección y ninguno llegó a un extremo en particular. Las medias móviles están ganando fuerza bajista. En general, lo que yo veo acá es que el par está muy, muy lejos de recuperar terreno realmente, ¿sí? No es momento para vender. ¿Dónde buscaría un punto de venta? En una zona de soporte o resistencia, de soporte, ¿sí? Un quiebre de un soporte, buscaría una venta. ¿Qué soporte de cortísimo plazo tengo? 5.5. El mínimo de hoy, tengo máximos anteriores. Es un soporte de cortísimo plazo, ¿no? Pero es un soporte. ¿Se entiende lo que quiero decir? En general, igual, de todas maneras, para determinar niveles de soportes y resistencias, perdón, ¿eh? Me gusta más trabajar con el gráfico de 4 horas, ¿sí? Y como les decía, la forma de determinar esas zonas de soporte y resistencia es revisando los gráficos en lo que ha ocurrido prácticamente en las últimas dos semanas. O lo achicamos o escorremos un poquito para atrás. Pero si, por ejemplo, para el dólar australiano contra el dólar americano, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, la zona de 75.70, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Fíjense cuántas veces en el gráfico de 4 horas el precio se detuvo alrededor de ese nivel, ¿sí? Entiendo los niveles como zonas, ¿sí? No es un punto exacto. No es 75,71.1. Tenemos que entender que puede ir hasta 80, puede ir hasta 60, ¿sí? Hay que darle un margen de error. No tenemos que entender los niveles de soportes y resistencia como puntos físicos, estáticos, salvo que sean Fibonacci o quizás líneas de tendencia. Cuando determinamos zonas de máximos y mínimos, como en este caso, hay que darle un margen de error de 10 pips para cada lado, particularmente cuando estamos trabajando en un gráfico de 4 horas. Si logra el precio superar por más de 10 pips ese nivel al alza o caer por debajo de ese nivel, más de 10 pips, en general es una clara señal de que probablemente continúe en esa dirección. Por eso es importante determinar estos niveles, no solo como probables, objetivos y punto de entrada, sino también como lugares donde poner mis stops. Porque vamos a suponer que yo compré el par este en particular en 0.76, y bueno, si se cae por debajo de 75.70, tengo una alerta. 75.60 ya va a ir en otra dirección. ¿Dónde está el nivel de soporte? 75.70. ¿Dónde pongo mi stop? 75.68. Por decir, un valor estimado. Voy a buscar poner mi stop, unos pips por debajo de mi área de soporte, o por encima de mi nivel de resistencia, depende de a qué lado del mercado estoy yendo, para proteger mi capital. Como les dije en un comienzo, para mí es fundamental que cuando uno entra al mercado, tenga bien en claro cuáles son los tres puntos que van a dominar esa operación. La entrada, la salida con ganancia y la posible salida con paridad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Jonathan quería ver el gráfico de la libra. ¿Querés hacer alguna pregunta con respecto a la libra en particular? Es el momento. Si no, voy a seguir conversando con ustedes y hablando. Perdón. Pensé que no tenías el volumen. Perdón. Ya le quitamos el volumen. Gracias. Otra cosa que habíamos comentado. Un mediano a largo plazo para la libra. La pobre libra no tiene futuro en estos momentos. Ahora lo vemos. Otro tipo de resistencia y soporte que habíamos comentado eran las líneas de tendencia. Como les dije, en este caso sí, el quiebre y una apertura de vela posterior por debajo o por encima de esas líneas suele generar una señal clara de entrada. Fíjense en este momento como el momento se está agotando, pero el RCI está entrando en territorio de sobreventa. A pesar de que todavía mantiene esa inclinación bajista, lo que está diciéndome este gráfico en particular en este momento es que no es el momento para vender. Que el par ya llegó hasta donde tenía que llegar. Que si mi intención en algún momento es vender, porque creo que la tendencia dominante es bajista y va a volver a caer, tengo que esperar o a que los indicadores corrijan y vuelvan a dar algún tipo de señal bajista. O a que el precio complete un pullback a la línea quebrada y retome su camino bajista. De alguna manera tengo que usar los indicadores no solo para entrar, sino también para saber esperar y cuándo es el momento apropiado. En lo que respecta a la libre en el mediano y largo plazo, vamos a mirar el gráfico diario. Yo estoy siguiendo muy muy fuerte esta zona, la zona de 33.20 aproximadamente, que es el 23.6% de retroceso de la caída generada por el Brexit. El par cada vez que alcanzó esa zona, retrocedió, estoy mostrando un gráfico diario. Si lo miran en gráfico más chiquito, les va a quedar todavía más claro. Hay algunas excepciones, intentó avanzar por encima de ese nivel, pero la verdad es que no lo logra. Entonces, cualquier avance hasta esa zona, para mí es una oportunidad de venta en el mediano y largo plazo. El resto del riesgo en la libra dólar sigue siendo de una caída a pesar de la incertidumbre que presentó Sheldon ayer. Y eso es algo que les comenté, pero que no profundizamos mucho. Igual no quiero entrar en ese tema. Preferiría dejarles los últimos tres o cuatro minutos para que hagan preguntas o sugieran temas más profundos para próximos webinars, lo que les parezca mejor. No tuvimos en cuenta mucho lo fundamental, pero a pesar de las palabras de Sheldon de ayer, a pesar de que generó mucha incertidumbre en el mercado, no fue clara con respecto a las próximas acciones y demás, fíjense que la libra no logró subir lo que pudo avanzar el yen o lo que aviseó el dólar canadiense, lo que avanzó el australiano frente al dólar. Y eso es porque claramente la libra no tiene fuerza propia para subir. ¿Por qué? Y por el Brexit, por el riesgo, por el miedo, por lo que dijo Carney en su última reunión del Banco de Inglaterra semana pasada, fue la anterior, ¿sí? Están muy preocupados, a pesar de que las acciones que tomaron previnieron el colapso económico. Esas son las palabras que hizo Carney, ¿sí? Entonces, lo que está, de alguna manera, todo eso está mantiendo la libra leabilitada. Y a pesar de que los datos fueron buenos, ¿sí? En este último mes y medio, quiero decir, buenos relativamente. Los datos posteriores a la Brexit fueron relativamente buenos comparado con lo que el mercado estaba esperando. El mercado estaba esperando que Inglaterra se prenda fuego, perdonando la expresión, después de la Brexit, ¿sí? De que la economía colapse y no pasó. Los datos económicos son en general positivos. Entonces, me perdí en la idea que estaba desarrollando, me perdonan. Me perdí, perdonen. Pero bueno, lo que quiero decir es que, a pesar de que los datos fueron buenos, ¿sí? El riesgo a futuro es grande para el Reino Unido, particularmente porque en estos días se está hablando de la posibilidad de que la Brexit sea una Brexit completa, no solo una separación de la pertenencia como miembro externo de la Eurozona, sino una cancelación de los tratados comerciales, incluso. Eso sería terrible económicamente para cualquier país. Y Mercedes, la verdad es que no, no hago tutorías privadas. Pero con suerte voy a volver a dar webinars acá más seguidos y podemos avanzar un poco más con algunos conceptos más profundos y no con esta nueva reintroducción al mercado. La verdad es que necesito un día de 50 horas últimamente yo para hacer otras cosas. Pero bueno, a lo que voy es que a la libra en el mediano y largo plazo tiene el riesgo más bien a la baja. Porque tengan en cuenta una cosa, que a pesar de lo que dijo ayer Shelen y a pesar de que el dólar ahora está claramente bajista en el corto plazo, en el largo, mediano y largo plazo, el Banco de Estados Unidos es el único que intenta o está en el camino de subir las tasas. El resto está implementando facilidades y luchando con la inflación, la economía, el crecimiento lento. Entonces, de alguna manera, ese desequilibrio entre políticas económicas, ¿sí? va a terminar favoreciendo al dólar en el largo plazo, ¿ok? No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Se nos hizo un poco breve y un poco general el webinar hoy. Vamos a ver si preparamos algo un poco más interesante para la próxima. Pero si tienen una oportunidad más de hacer alguna pregunta, comentario, si no, no las voy a tener que dejar. Hay una pregunta. Ay, perdón, no la veo bien. Marcelo, en tu análisis 70% técnico, 30% fundamental, ¿es válido para todo lo que sigo? Por ejemplo, el hoy es más fundamental en este último tiempo. Sí, claramente. Hay momentos en que lo fundamental es claramente mucho más fuerte. Y lo que es importante es tener en cuenta que el hoy no es un cruce de divisas, ¿sí? Es un activo financiero diferente, o sea, tiene un comportamiento diferente que suelen tener las divisas. Y sí, el petróleo, de todas maneras, hace prácticamente un año que claramente se opera mucho con fundamental, en base fundamental, ¿sí? Y ahí no hay que discutir. Lo fundamental es lo que lo mueve y lo que decide, entonces hay que buscar señales técnicas que sigan ese fundamental. Yo, el Matías, me está preguntando del Keiken Ashi. Me imagino que estás hablando de operar con el Ichimoku. La verdad es que es un indicador que me gusta mucho. No lo uso, no lo uso porque la verdad es que me siento cómoda con las herramientas que tengo yo y es otra herramienta distinta. Como todo en el Forex hay miles de indicadores, son todos herramientas, ¿sí? Yo para clavar un clavo en la pared uso un martillo, no un destornillador, ¿sí? No sé si en todos los países las herramientas se llaman de la misma manera. Pero lo que quiero decir es esto. Para cada cosa hay una herramienta, ¿sí? Y el tema es saber usar la herramienta correcta con el objeto correcto. El Keiken Ashi, la nube de Ichimoku, es un muy buen indicador. Pero hay que saber usarlo y querer usarlo y entenderlo. Lo mismo me pasa con el ADX. El ADX me encanta. El ADX es un indicador que me encanta para operar. Si quieren hacemos una sesión con ADX y Ichimoku y vemos las diferencias y las similitudes. Pompey pregunta, los fundamentales hoy en día carecen de valores que parece que se mueven en dirección opuesta en estos tiempos a la lógica. ¿Realmente merece la pena seguirlos aunque sea a largo plazo? Yo creo que no, que por el contrario sí que son importantes de seguir. Porque quizás te parezca que se mueven en contra, pero en realidad no se mueven en contra. Y sí, a largo plazo suelen tener mucho más efecto. Siempre se dice que una guadondrina no hace verano, ¿sí? Que una lectura buena o muy buena o muy mala del empleo de Estados Unidos no significa que el empleo es bueno ni es malo. Una lectura sola, aislada, como fue la lectura mala de mayo del payroll, por ejemplo, no implica que el empleo es un desastre en Estados Unidos. Entonces, sí es importante seguirlos en el largo plazo. Lo que está pasando últimamente con los reportes fundamentales es que se lean en función a la actividad que tenga el Banco Central o cómo el Banco Central de cada país, su economía, va a entender eso. Y cómo va a afectar ese indicador a la inflación y al crecimiento del país más que en función a la divisa en general. Pero, ¿sí? Ese es el tema, que hay que encontrarles la vuelta. Un dato bueno no quiere decir que el dólar vaya a subir. Un dato bueno del dólar se mide en relación a la inflación y a la decisión de la Fed con respecto a eso. Entonces, ahí sí encontramos que ese dato nos está llevando al precio o al par en la dirección correcta. No sé si se entiende lo que quiera decir. Es decir, ¿las medias móviles de cuánto son? La roja es de 20, la azul es de 100 y la marrón es de 200. Son las clásicas que uso, como les decía, más que nada para seguir lo que está haciendo el mercado y para ver qué están haciendo los demás, para determinar lo que hago yo. De todas maneras, las medias móviles de 100 y 200 son muy importantes y en general los cruces, cuando están en tendencia las medias, no como acá que están todas juntitas y amontonadas, no suelen dar una idea de dónde está el mercado, ¿sí? Lo importante de las medias es que estén en la posición correcta. Acá, en el caso del euro, en este gráfico, fíjense, tengo la de 20 más abajo, la de 100 le sigue, la de 200 más cercana al precio. Es exactamente el caso contrario al que sería el correcto. Para que el par realmente estuviera alcista con respecto a las medias, la de 20 tendría que estar más cerca del precio, seguida por la de 100 y finalmente la de 200. Eso me diría que hay un momento alcista en el cruce. Fíjense, fíjense, miren, el caso acá, ¿no? Está la de 20, la de 100 y la de 200. Y la de 20 actúa como soporte y sigue, sigue, bueno, hasta que se agotó, ¿no? Nada es para siempre en el mercado de divisas. Pero en este caso en particular, las medias me están diciendo que la tendencia es alcista. Porque está la más cortita, la mediana y la más larga después. Ahora tengo la situación completamente inversa, lo que me dice que esta subida todavía no está clara si va a ser sostenible. Me encantaría que la de 20 cruce por encima de las otras dos para confirmarlo. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Las medias móviles de tanto son, perdonen, ¿eh? No conozco ninguna estrategia de stop-loss hunting, perdón. Ay, sí, gracias Vicky. Sí, sí, perdonen a todos, pero es la hora en que mis hijas salen del colegio y los suelen ir a buscar. Así que me voy a ir despidiendo. Espero no haber dejado nada sin contestar. Como siempre, es un gusto estar acá compartiendo un rato con la gente de FX Street y con ustedes. Y bueno, espero verlos de nuevo el próximo mes con algo de ADX o Ichimoku. A ver cómo utilizamos esas herramientas en particular, si les parece buena idea. Muchas gracias a todos, de verdad. Y nos vemos pronto. Gracias, ¿eh? Hasta pronto.